Ahocha.info Ahocha.info Es un colectivo que se formó por cuatro madres que, pues bueno, visto que los ayuntamientos de algunos municipios de la comunidad foro de Navarra estaban cerrando parques a pesar de que el gobierno de Navarra recomendaba reducir el aforo a un 30%, pues bueno, nos movilizamos un poco para que realmente se cumpla este requisito del gobierno navarro de limitar el aforo al 30% cuando no está justificado el precinto completo de los parques. Al final los parques son el único lugar público destinado únicamente a la infancia y que los cierren nos parece que es una manera de violencia hacia la infancia, una imagen muy clara de la poca importancia y lo fácil que es cerrar para ellos y sin que nadie piense en las consecuencias. Las necesidades de la infancia son las que menos se están teniendo en cuenta en esta crisis porque al final, pues bueno, son los que menos voz tienen en la sociedad que tenemos ahora mismo. Entonces, para nosotras era importante darles un poco de voz y que se escuchara que ellos necesitan espacios al aire libre, ellos también tienen derecho a sus espacios públicos y que realmente se cumplan las directrices y que se justifique este cierre de los parques, cuando realmente no hay ninguna justificación a día de hoy científica que diga que los parques es un mal sitio o es una zona de contagio o cualquier cosa así. Nos estamos concentrando todos los martes de noviembre en el Ayuntamiento de Pamplona a las 5 de la tarde para, bueno, pues con el lema con los parques cerrados en los ayuntamientos jugamos y pueden contactar con nosotras a través de redes sociales en Desprecinta de la Infancia para, si quieren que en alguno de sus municipios vayamos y nos concentremos delante de su ayuntamiento.